El mundo quedará en silencio Cansón de la promesa Anunciando al Rey Y veremos aquel inesperado Con poder y gloria Volviendo por su pie ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se oye el canto, se escala! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cielo y tierra dorarán! ¡Uno se espera un luz árbol orgulloso! ¡Donde va la noche! ¡Aleluya y dolor! La gran boda ya está preparada para recibir a la iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sobre tanto vos querés estar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cielo y tierra adorará! ¡Aleluya! 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 ¡Cielo y tierra adorará! ¡Aleluya! 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 ¡Sobre tanto vos querés estar! ¡Aleluya! 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 ¡Cielo y tierra adorará! ¡Aleluya! 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 ¡Cielo y tierra adorará! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cielo y tierra adorará! ¡Gracias!